Amigos bienvenidos a la cocina de Lau, hoy vamos a preparar bistec de res encebollado espero y les guste, aquí tengo medio kilo de bistec de res 2 cebollas medianas sal y aceite vamos a rebanar nuestras cebollas en rodazas, de preferencia que no estén gruesas rebanamos nuestra cebolla si a ustedes les gustan las cebollas le pueden poner más, yo aquí solo voy a ocupar 2 en un sartén volvemos a calentar el aceite debe de estar muy caliente le ponemos sal a nuestro bistec sal al gusto lo ponemos de un lado, lo ponemos del otro es una receta muy fácil y muy sencilla vamos a poner a reír nuestro queso ponemos uno, ponemos el siguiente y así aquí nuestro bistec ya está cambiando de color, ya cambió de color y ya sacó fuego el bistec lo volteamos y miren miren como va quedando de doradito y huele muy rico aquí nuestro bistec ya está cocido ahora le voy a poner la cebolla yo le pongo las cebollas al último y como nuestro bistec ya está cocido las pongo abajo y el bistec lo pongo hacia arriba para que no se nos coja más y nuestra cebolla se empiecen a dar así miren así miren volveamos nuestra cebolla y ya van agarrando su color doradito así va quedando nuestro bistec y huele muy rico así quedó nuestro bistec de res encebollado yo lo acompañé con frijoles y lechuga desinfectada ustedes lo pueden acompañar con lo que más les guste recuerden suscribirse y denle like si les gustó los veo para el siguiente video bye